Música Cada día el mundo se hace más pequeño ¿Y ustedes saben por qué? El internet Hoy día estamos conectados globalmente por plataformas y aplicaciones que nos permiten unirnos Todos juntos en un mismo sitio Para este 25 de julio se va a crear la primera feria virtual online de DealShaker Global ¡Conéctate! Invita a tus amigos Comparte este video Y dile a todos que van a poder comprar con sus WAN Todo tipo de productos y servicios Te espero este 25 de julio No te lo pierdas Vamos a estar por internet conectados Muchos países Nos vemos Adiós 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 Adiós